La Fundación Amigos del Yunque es una organización que está dedicada a apoyar el bosque nacional y su misión de conservación y preservación. La Fundación hace esto a través de rehabilitación de áreas recreativas, crear programas educativos para la comunidad y para los visitantes para promover la conservación de este tesoro natural de nosotros. La historia sobre la botella edición limitada de Absolut Puerto Rico está basada en elementos que nos representan como puertorriqueños, no tan solo sobre el renacer de nuestra historia sino también basada en nuestros recursos naturales y ecosistemas. Es por esto que Absolut Bosque ha decidido unirse a Los Amigos del Yunque, fundación sin fines de lucro que se dedica a la conservación y protección del Yunque, nuestro tesoro nacional. No tan solo hemos decidido elevar su voz sino que también queremos compartir su mensaje. Pernod Ricard, empresa que produce Absolut Bosca bajo su filosofía de One Source, se esfuerza por un mundo más circular en el que los recursos se reutilicen una y otra vez para beneficiar a las economías, comunidades y ecosistemas locales. Absolut se compromete a nutrir y proteger cada terreno y su biodiversidad, responder a los desafíos del cambio climático, para garantizar ingredientes de calidad ahora y para las generaciones venideras. Somos un brazo amigo para el bosque, por eso es tan importante el apoyo y la colaboración de la empresa privada. Queremos agradecer a Absolut por esta iniciativa de responsabilidad social, por unirse a Amigos del Yunque y servirnos de plataforma para dar a conocer nuestro mensaje de conservación y de preservación de este recurso natural tan valioso como lo es el Yunque. Si quieren apoyar a la Fundación Amigos del Yunque y conocer más sobre nuestros programas y nuestros proyectos, los invitamos a que accedan a la página de nosotros, tanto en Facebook como en la página web, amigosdelyunque.org, para que conozcan más sobre cómo unirse a nosotros y proteger este recurso natural tan hermoso, el Yunque.